Hola, soy Fabi Cervent y hoy te quiero contar la historia de Apacienta mis ovejas. Después de que Jesús, junto con sus discípulos, habían comido delicioso, Él le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, Apacienta a mis corderos. Por segunda ocasión, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes, tú sabes que te quiero. Y Jesús entonces le dijo, Pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se sintió triste, pues esta era la tercera vez que le preguntaba si lo quería. Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero, Jesús. Y le dijo, Apacienta a mis ovejas. Jesús le dijo más a Pedro, Pero, de cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero, cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Esto lo dijo Jesús, dando a entender con qué muerte Pedro glorificaría a Dios. Y diciendo esto, Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Estando, Pedro con Jesús, se dio cuenta de que se les acercaba a Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó junto a Jesús en la cena y le preguntó, ¿quién había de entregarlo? Jesús le dijo, Pedro, ¿y qué de con él? Jesús le respondió, Pedro, si yo quiero que este viva hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, se corrió el rumor entre los hermanos de que Juan no moriría. Pero, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, si yo quiero que este viva hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este es el testimonio de lo que escribió Juan, el discípulo amado. Y sabemos que su testimonio es fiel, es verdadero. Hay también muchas, 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 muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta es la historia de Apacienta mis ovejas. Nos vemos la próxima. Y sí, 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 Jesús te ama mucho, mucho, mucho.